A orillas del río Bravo A orillas mató a su novio Porque ella no la quería Y todo lo traía a casarse No más porque las moría Hallearon dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Como duele de mi llorga El prometido de estrenar El otro de la garcía La maestra de la escuela Luisa Lane en los mejores eventos